Hola que tal amigos, bueno vamos a continuar pintando nuestra gorra de Mario Bros en esta ocasión les voy a explicar una cosita vamos a tomar el pincel delineador que es el pincel pequeñito y vamos a tocar la pintura roja con esta pintura roja entonces vamos a hacer aquí un borde para este círculo blanco y mire, borde listo, tenemos que aplicar alta pintura en nuestro pincel pero el pincel es el pincel pequeño y la M, la M también lleva rojo entonces vamos a aplicarle el rojo también a la M el rojo más oscuro, yo les envié en la caja del kit dos rojos, el rojo neón que es el encendido, ese fluorescente ese es el rojo neón y este que es el rojo normal, el que siempre vemos bueno este rojo entonces lo vamos a aplicar en la M y vamos a hacerle el borde del círculo y también aquí en la gorrita vamos a hacer así un pedacito como para que se vea diferente ya esta lineita y ya esta clase es hasta acá en la próxima vamos a hacerle unos punticos a los ojos vamos a ver Gracias.